Y que onda gente, miren, acá acaban de poner una nueva, bueno un nuevo regalo en el camino de maestros que es, te da tres opciones para reclamar, puedes escoger aquí, si ya tienes completadas las vueltas, puedes escoger estas tres opciones, en la primera te da tres intransferibles de 86 a 95, pero son intransferibles, en la segunda opción te va a dar dos del 85 al 95. Pero los puedes vender y en la tercera opción te va a dar tres dudettes y 1800 monedas, entonces yo me voy a ir por la de los tres, porque a mi salga lo que me salga, no lo voy a vender y me lo voy a quedar, o luego lo podrá por intercambio, imagínate me toca a Messi, le vamos a dar en recoger, es que estoy dudosa entre esta y esta, pero de todas maneras si le doy aquí el mercado va a bajar, porque mucha gente le va a quedar y le van a poder vender, Bueno miren yo voy a escoger esta, ahí ustedes ven cual deciden, así que vamos a intercambiar esta, y le vamos a dar en recoger, verme, aquí para la captura, para la, como se llama, para la miniatura, ahí está le vamos a reclamar este, recoger, luego me arrepiento si lo hice bien o no lo hice mal, se va a venir, le damos en 3, 2, 1, abrir, Que nos va a tocar, caminó señores, hoy me tienes que caminar, Francia, lateral derecho, Inter de Miami, Inter de Miami, Inter de Milán, ok, será que este será el mejor que me va a tocar, o me va a tocar otro mejor, no amigo, una completa basura todo, lateral derecho, defensa central, y defensa central, adivinen que, se van a ir, para intercambio, porque hemos fallado, épicamente, hemos fallado, épicamente, en este intercambio, aquí están unas joyas que me llegaron, por jugar unos jueguitos, cuánto me van a dar, cuántas gemas, un total de, 6.000 gemas, perfecto, y pues, nada, gracias por ver,